¿Tu jugador de Minecraft quieres darle un toque más emocionante a tu juego? Pues déjame decirte que estás en el lugar correcto, ya que en el día de hoy les presento mi Top 10 de los mejores Addon Survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para comenzar le quiero mandar un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo para este próximo video recuerda comentar muchas veces la palabra Addons o tu Addon favorito. Así que bien, una vez dicho y aclarado todo esto, comencemos con la review de estos grandiosos Addons. Para iniciar este Top de Addons tenemos al complemento llamado Utility Craft. ¿Estás aburriado de Minecraft Vanilla? ¿O simplemente quieres nuevas herramientas, armas y más en tu mundo? Pues bien, este complemento es para ti ya que tendrás múltiples herramientas para el juego, cada una con su funcionalidad. Primeramente vamos a contar ahora con nuevos cultivos. Esta nueva actualización de Addon añade nuevos cultivos al juego. Por el momento solo hay 15 nuevos tipos de cultivos. Vamos a contar con cultivos especiales que soltarán un mineral cuando esté completamente desarrollado. Y entre un montón más que no serán de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival. Vamos a contar con un tractor que se utiliza para recolectar los cultivos que existen en el vanilla y este complemento. No solamente eso, que también vamos a contar con nuevas herramientas de utilidad. Entre ellas, esta real asada avanzada se usa para elaborar 3x3 de tierra. De igual forma vamos a contar con picos avanzados, martillos, taladros, hacha avanzada, que por supuesto tendrán habilidades especiales. Todas estas herramientas se la unan con esta nueva mesa de por acá que lleva el nombre de mesa de elaboración avanzada. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al conocido parásitos addon. Este complemento cambia la forma en que funciona la supervivencia en el juego al agregarnos mobs, elementos y estructuras. Este complemento agrega parásitos que infectan a otros mobs. Vamos a iniciar con el parásito de la larva. Este parásito suele aparecer en el mundo y puede convertirse en un rastreador o un parásito volador. Vamos a tener al rastreador. Este pequeñín de por acá es un parásito ligeramente más fuerte que la larva. Pone voz de parásitos y puede convertirse en un aguijón. Dejando el tema de los parásitos, tendremos a las mafias infectadas. Vamos a tener al humano infectado. Asimismo tendremos al aldeano infectado. Tendremos la vaca infectada, la oveja infectada. E incluso también el creeper infectado. Si llegas a encontrar algún parásito en el mundo, no dudes en matarlo. Este siguiente addon mod lleva el nombre de Leaven's Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde. Este complemento agrega eso. Y solamente con el uso de dos bloques. Estos dos nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque. El cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos, deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuantos niveles hemos almacenado, debemos darle clic derecho en el caso de PC. O interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuantos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma. Que será con hierro, piedra y polvo de repstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzor de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Si o si, un addon que llega a resultar un tanto útil. Pasando ahora con el siguiente. Tenemos al que se llama mesa discrafteadora. ¿Alguna vez creaste más artículos de los que necesitabas y almacenaste para siempre? No te preocupes ya que con este pequeño complemento puedes hacerte de más de 60 artículos para recuperar tus recursos. Para craftear esta mesa discrafteadora ocupamos de un diamante y 7 lingotes de hierro. Esto claramente es necesario para obtener esta nueva mesa. Como ustedes pueden ver su diseño claramente es muy similar a la mesa de crafteo. Teniendo ligeros detalles en su textura. Entre las cosas que podemos descraftear estarían las losas, la mesa de encantamiento, los botes. También está la posibilidad de descraftear la manzana dorada. Dándonos 8 lingotes de oro. Y entre un montón de cosas como el ender chest, un horno, las armaduras de caballo, un yunque y entre más. Pasando ahora con el siguiente complemento. Tenemos al que se llama Moritools Addon. Este complemento agrega más de 35 tipos de armadura para tu juego. Más de 20 bloques decorativos y más de 900 herramientas para jugar. Siéntete libre de disfrutar estos artículos en el modo supervencia como quieras. El objetivo de este complemento es solo darte esa vibra vanila. Ya que además es totalmente compatible con el modo supervencia. Este complemento ahora se va a estar enfocando en agrearnos más herramientas y armaduras. Para poder ver las elaboraciones de estas herramientas y todo lo que nos agrega. Vamos a tener una mesa específica. Que sería la que están viendo ahora mismo en pantalla. Con esta nueva mesa podemos elaborar las herramientas y armaduras y todo lo demás que este complemento agrega. Cumpliría exactamente la misma función. Que sería ver las elaboraciones o igual forma para craftear. Como siguiente complemento y ya clásico tenemos al Conqueror of Villars Addon. Dime, ¿Estás cansado de extraer tus propios minerales? Prepárate ya que con este complemento puedes forzar a los aldeanos a trabajar para ti. Brindándote los recursos y minerales que necesitas para convertirte en el señor de los aldeanos. Y crear una fortuna basada en su trabajo. Primeramente tendremos que localizar a algún aldeano. Puede ser cualquier aldeano ya sea con profesión o sin profesión. Aunque los aldeanos sin profesión son perfectos para este complemento. Una vez teniendo a este aldeano localizado tendremos que matarlo por cualquier medio posible. Ya que nos va a dar el siguiente ítem con el cual podemos craftear o obtener a estos aldeanos trabajadores. Desde nuestra mesa de crafteo como ustedes pueden ver. Vamos a contar con distintos aldeanos. Tendremos la sección de los aldeanos mineros. Este tipo de aldeanos van a estar generando minerales cada cierto tiempo. Lo cual llega a resultar muy útiles en nuestro mundo survival. Para no tener que ir a las minas a obtener minerales. Los trabajadores van a estar generando recursos cada uno o dos minutos. Solo tendrás que preocuparte por recolectar esos recursos que producen. Pasando ahora con el siguiente. Tenemos al que se llama Dimensión Divina. ¿Alguna vez has querido un nuevo portal en Minecraft? Estás de suerte porque este complemento traerá un reino completo a tu mapa. Junto con algunas herramientas, armaduras y mobs completamente nuevos. Este addon comienza con el portal divino. Una vez elabores el marco del portal divino. Podrás hacer el portal al reino. Para completar el portal vamos a necesitar de un mechero y una perla divina. Deberemos colocar el marco del portal divino enfrente de nosotros. Tendremos que prenderle fuego cuatro veces con el pernal de acero. Al hacer esto, el resto del portal de marco aparecerá frente a nosotros. Después de eso, deberemos colocar la perla divina en ambos extremos del marco del portal. Y en automático se abrirá. De tal forma que se vea así. Una vez hayamos activado el portal, estaremos listos para saltar en él. Una vez saltemos, vamos a encontrar una nueva dimensión. Aquí tendremos un lugar completamente nuevo para explorar. Pasando con el siguiente addon, tenemos al ya actualizado Waits Points Addon. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas. Ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos. El cual se elabora con una brújula, una perla ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación, debemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pira, añadirle un nombre, un color al texto del nombre. Y de igual forma, el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar nosotros, podemos ir a esa ubicación. Siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes distancias. ¿Estás cansado de perder tus artículos cuando mueres? Pues déjame decirte que este complemento es adecuado para ti. Este complemento agrega tres lápidas que generan y recogen automáticamente tus artículos cuando mueres. Como bien dije, al momento de morir van a estar apareciendo lápidas. El cual va a contener todos los artículos que hayamos tenido. Y de esa forma evitar que se pierdan o desaparezcan por el mismo mundo. Ahora mismo ustedes pueden ver que acabo de morir. Al morir en nuestro inventario va a estar apareciendo una llave. La cual va a estar mostrando las coordenadas exactas donde morimos o donde está la tumba. Obviamente debemos tener las coordenadas activadas para ir a esa tumba. Una vez ahí con la llave que nos otorgaron, debemos darle clic derecho en el caso de PC o clic nada más en el caso de celular. De esa forma la tumba va a desaparecer y obtener todas nuestras cosas. Esto llega a resultar muy útil en nuestro survival. Para que nuestros amigos no se roben nuestras cosas al momento de morir. Ahora como siguiente puesto tenemos al que se llama Rion's More Shields. Estás aburrido de los típicos escudo vanilla. Si es así, este complemento es para ti ya que agregan más de 16 nuevos escudos únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos como lo es el escudo del guarden. Vamos a contar también con el escudo de amatista. El escudo de magma, estalactitas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles. O de igual forma con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen van a recibir daño. Posiblemente no sea muy severo pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal. Desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo. Y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Además de todo los materiales son fáciles de conseguir. Pero bueno chicos hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción. Comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien yo soy SantiagoGamer289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.